Ahora, fíjense lo que está pasando en Rusia. Elecciones legislativas. Se presentaron no sé cuántos miles de candidatos para la Duma, que es como la Asamblea Nacional. Hubo centenares de observadores internacionales. Ahora, el partido que dirige Vladimir Putin ganó por amplia mayoría. No es la primera vez que gana, no. Ya tiene años, desde que comenzó el resurgimiento de la patria rusa, bajo el firme liderazgo de Putin, se ha impuesto en todas las elecciones el partido que él dirige, que se llama Rusia Unida. Más bien, en este proceso último, ellos obtuvieron el triunfo, pero no por la aplastante mayoría de elecciones anteriores. Perdieron algunos puestos en la Duma. No lograron los dos tercios. Es un poco lo que nos pasó aquí a nosotros. ¿Verdad? Y bueno, diversos partidos del mundo político ruso ocupan escaños, pues, producto de las elecciones. Ah, comenzaron en Europa algunos líderes europeos diciendo que hubo fraude en las elecciones. Sin tener ni una sola prueba, no habían terminado todavía de hacerse los cómputos finales cuando ya estaban desde Europa diciendo, fraude, hay que repetir las elecciones. Y a las pocas horas, desde Washington, no, que las elecciones no fueron transparentes, hay que repetirlas, hubo fraude. Y a las pocas horas comenzaron manifestaciones en las calles de Moscú. Es el plan imperial que pretende, y en este caso, bien audaz, por cierto, lo cual refleja el desespero del imperio y lo cual hace más peligroso al imperio yanqui. Porque están tratando de desestabilizar nada menos que a Rusia. Una potencia nuclear. Vean hasta dónde llega la locura del imperio. Ah, y toda una orquesta mediática internacional apuntando contra Vladimir Putin porque es el candidato presidencial y las elecciones presidenciales son en marzo. Y todo indica que Vladimir va a ganar de nuevo las elecciones. Va a volver a ser el presidente de Rusia. Están tratando de socavar su liderazgo. Están tratando de dividir a Rusia. Están tratando de desestabilizar a Rusia. Y es el proyecto imperial. Ese es el proyecto del imperio yanqui, lograr la hegemonía mundial. Es lo mismo que han hecho en el mundo árabe, dividirlo, desestabilizarlo, en África, en América Latina, durante, bueno, ¿cuántos años? Bueno, ahora, yo digo esto porque aquí en Venezuela el imperio yanqui, la burguesía criolla y una buena parte de estos partidos políticos que se llaman de oposición aquí están preparando un plan similar y desde ya llamo a la Fuerza Armada a estar alerta, al pueblo venezolano a estar alerta porque nosotros no vamos a permitir que el imperio yanqui y sus lacayos aquí desestabilicen a Venezuela de nuevo como ya lo hicieron en el pasado. Gracias. Tenemos elecciones presidenciales, como sabemos. Este año que pasó, que termina pues, hubo elecciones presidenciales en varios países de nuestro continente y del mundo. Algunas de ellas muy importantes para nosotros por la cercanía, por el impacto en el ALBA, por ejemplo, en la alianza bolivariana, como las elecciones en Nicaragua, ahí trataron también de desestabilizar. el comandante Daniel Ortega les ganó como con más de 60%. ¿Ah? ¿Ah? 63%. Y desde Estados Unidos igualito cantaron fraude y sacaron gente a la calle. Hubo varios muertos, heridos, violencia. Es el mismo plan. Elecciones en Argentina. Reelecta a nuestra hermana y compañera presidenta Cristina Fernández. Anoche, por cierto, hablé con ella. Muy conmovido estaba yo y todavía estoy y estamos. Llegamos apenas de entregar las viviendas en Santa Edubigi.